Pinté una nube en un cuaderno y una ola juguetona la salpicó de sal. Luego vino lo del pájaro, que pasó volando y esbozó un poema entre sus hojas. Así nació este libro, no me acuerdo en qué océano. Poco a poco fue llegando todo lo demás, un pellizco de azulete, unas conchas, unas ballenas, alguna chica, un puñado de tristezas, una armónica, un grillo... Sin darme cuenta, creció de petrel. Lo que nunca sospeché es que mi petrel fuera a volar de verdad. Fue como componer una historia juntando los tesoros encontrados en la arena de una playa. ¡Gracias! 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 Estamos en el puerto de Lequitio, el lugar en donde hace 50 años terminó la circunlegación al globo terráqueo, Julio Villar con su velero Petrel, un pequeño velero de 7 metros de eslora. Julio Villar Gurruchaga, que en la década de los años de 1960 fue un pionero, un vanguardista también, dentro del mundo de la escalada, de la montaña, pero tuvo un accidente muy grave a casi 4.000 metros de altitud en la arista de Petterie, en el Mont Blanc, estuvo con Valenciennes durante muchos meses y una vez que se recuperó, pues se lanzó a la mar, dejó la montaña y se fue en un pequeño velero. Un pequeño velero que es el Mistral, el Mistral que se lo prestaron, no tenía nociones de navegación, sin embargo, pues se fue a cruzar los océanos y así lo hizo, llegando aquí Julio Villar, pues hace 50 años. Después de que salía de Barcelona, zarpó en abril de 1968 y terminó aquí en julio, a finales de julio de 1972. Por aquel entonces Julio Villar tenía 29 años. Resulta que fue muy famoso por aquel entonces, porque dio la vuelta al mundo en este pequeño velero, en el Mistral, 7 metros de eslora, como decíamos, además no tenía motor, sin embargo, bueno, pues consiguió esa proeza y además de esto, pues lo más importante es que escribió este libro, el libro de Julio Villar, Epetrel, Cuaderno de un navegante solitario, que es un libro clásico ya de los libros de viajes y de náutica. Un libro muy inspirador, un libro de mesilla que ya lleva, desde el año 1934 que se editó por primera vez, 15 ediciones. Y ahora justo cuando se cumplen los 50 años de la llegada al Equitio del Mistral, pues sale la versión en euskera, que la ha hecho Iván Castañaspi. Vamos a estar con Julio Villar, estamos con Julio Villar y también estaremos con Iván Castañaspi para que nos hable de esa versión en euskera después de 50 años. Y me gustaría preguntarle a Julio Villar, bienvenido Julio. Hola. Sí, hola. Bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿qué sensación tienes de volver al Equitio después de 50 años? Queda un poco lejos todo aquello. Yo no tenía 30 años todavía y ahora voy a cumplir 80. Entonces se me juntan todas las sensaciones. Yo aquí llegué después de cruzar el Atlántico, salí de Brasil y llevaba 61 días navegando. Cuando apareció el cabo de Machichaco y dije, bueno, voy a entrar en el Equitio, que es un puerto que siempre me ha gustado. Y entré aquí, me acuerdo que fui a la comandancia de Marina o me dijeron, vete a la comandancia porque vienes de muy lejos. Y me pregunté, ¿usted de dónde viene? Pues vengo de Brasil. De Brasil. No, 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 pero usted, el último puerto, pues es el Yao Pessoa en la Paraiba, en Brasil. El hombre nos aclaraba, el pobre. Y pasé dos o tres días en total anonimato, no avisé a nadie que había llegado, algunos se enteró, pero no. Y entonces fue unos tiempos felices porque me paseaba solo después de dos meses de mar, me paseaba solo por Lequeitio. Y era una cosa, pues, muy emocionante, ¿no? Llevaba, mira, hace un poco antes de, a 600 millas de aquí me había encontrado con un barco, el Iru Anayak, de San Sebastián, ¿no? Y ellos habían dado la voz de que me habían encontrado en el mar, ¿no? Y que estaban pescando atún, ¿no? Además se me acercaron, me ofrecieron un montón de cosas, ¿no? Comida, vino, lo que sea, pero me daba mucho miedo que abarloarnos, ¿no? En Altamar, porque podía romper la cruceta, el palo, lo que fuera, ¿no? Pues ya te digo, ellos ya sabían, en San Sebastián sabían que iba a llegar, pero no sabían cuándo, ¿no? Entonces pasé unos días anónimos aquí sin que nadie se enterara, justo mi familia les llamé. Y fueron unos días absolutamente felices, ¿no? Era verano, hacía calor, me iba a la playa y dormía en el barco, pero sin que el barco se moviera. No tenía que vigilar ni el cambio de viento ni nada, ¿no? Sí, porque la travesía de Brasil fue, pues eso, primero tuve que atravesar las calmas ecuatoriales, luego remontar todo el alisio, pasé por encima de Azores porque el alisio no me dio para ir a rumbo directo. Y bueno, fue una maravilla. Julio, ¿por qué él saltó de la montaña al mar? No salté, me caí. No, mi vocación era ser montañero y escalador, ¿no? Había un trasfondo de que quería viajar, quería vivir la vida, ¿no? Porque yo esperaba mucho de la vida cuando era un chaval, ¿no? Por eso, incluso influenciado por las lecturas que había tenido y así, Salgar y Julio Verne y así, pues yo decía, bueno, pues yo tengo que hacer algo parecido, ¿no? Por ejemplo, había leído el libro de la Contiki, o me lo habían leído cuando era pequeño, entonces yo decía, yo quiero ser como estos, ¿no? Yo quiero ir en una balsa, quiero ver tortugas, ballenas, cachalotes, ¿no? Ya estaba en Xamonís, era como una especie de guía pirata, ¿no? Porque no tenía papeles, no tenía nada, ¿no? Y de vez en cuando, pues yo quería ser guía de montaña, de montañas difíciles, pero bueno, me tuve que conformar entonces de hacer vías normales, más o menos, ¿no? Y vivía en... no tenía dinero, me iba hasta allá en autostop, vivía en un bosque con tienda de campaña, y cuando tenía algo de dinero, pues me alquilaba una guardilla. Y tuve un accidente escalando precisamente el Mont Blanc por la vertiente italiana, me partí la pierna, era un corredor en el que bajaban muchas avalanchas, muchos aludes de piedra, y... pues me partí la pierna, estuve dos días y dos noches colgando por allá, con una fractura abierta, un boquete en la tibia que me había salido. Y dos de mis... íbamos cuatro, éramos dos cordadas, dos de mis compañeros consiguieron llegar abajo, y a los dos días llegó un helicóptero que paró en un glaciar cercano y se acercaron hasta a mí y me ayudaron. O sea, debo la vida a unos montañeros y a un helicóptero. Menos mal que existía todo eso, si no, no estaría yo aquí contigo. Y lo recapacitaste, dijiste... ¿De momento no voy a la montaña, voy al mar? Sí, dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahora que no puedo ir a la montaña en dos o tres o cuatro años? Y dije, pues nada, voy a buscarme un barco y voy a zarpar. Y me acerqué, escribía varias casas que fabricaban barcos. O sea, hombre, yo necesito un barco que tenga, pues, lo menos cinco o seis metros y me marcharé al Atlántico, luego ya veremos si sigo, ¿no? Y me creyeron. También les dije que las escaladas que había hecho, y había un periodista allá que sabía de montaña, y dijo, jo, este chico puede hacerlo, ¿no? Y nada, me marqué, me prestaron el barco, teniendo el sobreaviso de que yo no sabía navegar ni que tenía dinero, ¿no? Y entonces, pues, me marché, me marché, dije, ¿qué más puedo hacer? Ya, te marchaste, pero no tenías nociones de navegación, ni tampoco llevabas mucho dinero, ¿o no llevabas dinero? No llevaba casi nada, casi nada. No, conseguí escribir unos artículos para un periódico de Madrid, Nuevo Diario creo que se llamaba, y en cuanto a navegar, pues, me compré un sextante en Algeciras, iba sin ropa de agua, iba sin luces de posición, nada, un pirata absoluto, no tenía nada en una cocinita de petróleo. Ni radio, ni nada. El transistor, el Sony ese, de los que se usan para ver las regatas. Y luego, ¿cómo hicisteis para sobrevivir económicamente? Porque si no llevabas dinero... No, iba trabajando de vez en cuando, pues, mira, en el estrecho de Torres, conocí a un señor que era de Calahorra, de Torres, entre Nueva Guinea y el norte de Australia, ¿no? Y me dio trabajo en un sitio donde se trabajaba con gambas. Y, bueno, pues, estuve un tiempo allá trabajando, todo el día estaba descargando capazos de gambas adentro. Me acuerdo, además, que había unas chicas, unas morenitas allá, unas negritas, que no me hacían ni caso, pasaba yo con las gambas, y me veían pasar y nada, ni me miraban. Hasta que me tropecé, me resbalé sobre una gamba y me caí, se me cayó todo el capazo de gambas por la cabeza. Entonces, se oí una carcajada que todavía me acuerdo. Bueno, fui trabajando en distintos sitios, trabajé en Nuevas Hébridas, con una gente que tenía ganado, precisamente también era un español, que se había escapado en tiempos de la guerra, o después de la guerra, y había llegado a Nuevas Hébridas. Trabajé con él, luego trabajé descargando barcos en Oakland, en Nueva Zelanda, trabajé en Tahiti en un catch gigantesco, y, bueno, allí, pues eso, estuve varios meses trabajando y hacía unos fondos para seguir viajando. Y luego, pescaba mucho, la gente, al ser, no eran tiempos de turistas, eran tiempos que tú eras de los primeros que andaban por ahí, entonces la gente te invitaba, te invitaba a su casa, que es muy agradable sentir que la gente te quiere cuando llevas mucho tiempo por ahí solo. ¿Cómo diste con el Mistral, que es también el protagonista de tu gran navegación? ¿Cómo diste con el Mistral, y luego cómo se convirtió para ti el Mistral? ¿En qué se convirtió? Porque era como un refugio también de esos refugios de montaña, pero en la mar, en los océanos. Mistral era como mi cueva, el sitio donde me hospedé. De hecho, al tener la cocina de petróleo, ennegrecía todo, ¿no? Entonces era como si estuviese en una cabaña de pastor, ¿no? Era mi casa, es como si estuviese metido en la barriga de una mujer, ¿no? Era mi novia a la vez. Se estableció una relación de amor con ese barquito que me había protegido, que había vigilado por mí tanto tiempo, ¿no? E. Petrel es un libro, pues, de mucho sentimiento, de sensaciones, no es un libro técnico de náutica, ni tampoco es un libro de un aventurero, bueno, si se ve que es un aventurero, ¿no? Pero eso nunca lo resaltas. Sin embargo, sí que tuvisteis algunos sustos y algunas vicisitudes bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en las Galápagos, que se te fue el barco. En Galápagos, sí, estaba en una isla desierta, me había ido a andar por tierra adentro, y había muchas rayas mantas alrededor del barco, entonces, cuando volví del paseo, me encontré que el barco estaba casi en alta mar, y resultó que una ballena, o que una manta había enganchado el cabo de fondeo, lo había arrancado, había arrancado el ancla, y entonces el ancla se quedó a medias aguas, y bueno, ya estaba por alta mar, entonces me cogí el chinchorro, angustiado, porque era una isla en la que no había ni agua, ¿no? Y alcancé el barco, pues, a una milla o milla y pico en alta mar, bueno, con unas ganas de llorar tremendas, bueno, y entonces hice las velas, recogí el ancla, que estaba colgando a 50 metros del barco, y, bueno, pues... Y luego también creo que volcaste el barco cuando estabas por las Islas Tonga, en un temporal. Ahí me cogí el ciclón Yuli, y sí, volqué, me acuerdo que, bueno, tenía todo el techo manchado, porque tenía yo una planta allá en un tiesto, y al volcar el barco, toda la tierra cayó al techo. Luego tuve muy mal tiempo en Nueva Zelanda, y allá, pues, llegué hasta dos millas de la costa, y me cogí un temporal de cara a la noche, bueno, me cogí, no, ya iba con el temporal, y me fui perdiendo terreno varios días, varios días que no conseguía entrar, se me rompió una vela, y al final, en vez de llegar a Nueva Zelanda, tuve que volver, y me hacía a las Fiji de nuevo. Y, bueno... Sí, ¿y ahora qué representa Petrel? Bueno, después de tantas ediciones, de que lo publicaste allá en el año 1974, 15 ediciones ya, ahora sale la versión en euskera, traducido por Ivón Castañespi... Tuve mucha suerte de conocer a Ivón, nos conocimos en una cena, y me dijo que él había empezado a traducir mi libro, y dije, bueno, enseguida me fié de él, solo que es lo físicamente, y tan noble y tan fuerte, y eso, dije, bueno, este va a hacer algo bueno, y ha hecho una traducción magnífica, yo, desgraciadamente, no hablé euskera, y ya me hubiese gustado poder... poder escribir yo en euskera, pero darle esa música que tiene la lengua de nuestra tierra, y eso lo ha hecho Ivón perfectamente, pero con una tenacidad increíble de Arranchale, de Remero, y que consiguió, después de varios años, llegar al Cabo de Machichaco y a Lequeitio. Bueno, Ivón Castañespi, que es de Orio, también Remero, y bueno, decir que estamos con Julio Villar, Gorruchaga, nacido en Donosti en el año 1943, y que estamos recordando, pues, los 50 años que llegaste aquí, al puerto de Lequeitio, en el año 1962, en el verano de 1972, después de dar la vuelta al mundo, en el pequeño velero, en el Mistral, además, con poco dinero y sin motor. Y sin ropa de agua. Y sin ropa de agua. La ropa de agua me la compré en Nueva Zelanda. Ah, bueno. O sea, que chupe un frío a veces. Sí, sí. Y bueno, y luego, pues, hemos gozado todo como lectores durante todos estos años, porque hemos repetido muchas veces tu libro, Epetrel, y bueno, y aquí, en la versión euskera, ahora, pues, tenemos esta oportunidad de tenerlo también euskera. Así que, una vez más, te agradecemos muchísimo. Venga. Julio. Me puse a traducirlo al principio sin ninguna intención ni ninguna vocación de traducirlo. Simplemente, para que mi imaginación estuviera viajando y tal. Y luego, bueno, cambiaron las cosas porque, bueno, conocí a Julio en una cena. le dije de mi intención, no de mi intención, sino que ya estaba traduciendo el libro. Le quiero agradecer desde el primer momento que me dio todas las, bueno, todas las facilidades y me animó incluso. Y luego se pusieron en contacto conmigo desde Tolosa. Sumardia Elcartea, que es una asociación cultural de Tolosa, en el año 2016, bueno, estos promocionaron una obra de teatro, Epetrel, y entonces, como funcionó bien y tal, tuvo muy buenas críticas, pues, se pusieron en contacto con Julio y le propusieron hacer la traducción. Y Julio les contó que había un chaval de Oreo, que había conocido, que sabía que estaba traduciendo el libro y tal y cual. Entonces, se pusieron en contacto conmigo los de Tolosa y ya, digamos que adquirió otra dimensión, porque bueno, ya decidimos que había que publicarlo, entonces ha sido una traducción que le ha costado mucho tiempo, porque yo no soy traductor, ¿no? Y bueno, y me dedico a otras cosas también, pero no sé, Julio dice, en el prólogo de la décima edición, y yo creo que este libro es un pedazo de su alma, no sé cómo lo cuenta, pues yo, en esta traducción también, no sé, para mí, no es solo una traducción, es algo más, es algo más, porque desde, desde el momento que lo leí, tuvo el efecto como de un imán casi, es decir, joder, pero si esto, que estoy leyendo, si lo podía escribir yo, sí, o sea, me sentí como muy conectado al libro. Y nada, y ahora, pues ya están las librerías y la verdad es que, no sé, estamos muy contentos, yo particularmente, yo estoy muy, en serio, estoy muy satisfecho, con, porque está, bueno, porque están las librerías y porque está en Euskera también. Frente al barco se mueven no uno, sino siete u ocho cachalotes, sus largos cuerpos, cuando salen a respirar y relucen, brillan al sol, tienen por lo menos diez metros de longitud, yo procuro no pensar lo que pasaría si a alguno de ellos se le ocurriera acercarse al casco para rascarse la espalda, pero tengo confianza, pues me siento en mi lugar, lo mismo que ellos, nuestros destinos se han dado cita hoy aquí, por eso trepo a mi palo y sentado en la cruceta con los pies colgando en el vacío, mirando sus cabezas de mis amigos, les digo poniendo en mi voz todo mi cariño, y ellos me contestan, y ellos me contestan, Gracias por ver el video.